Volver a los 30 Resulta curioso y triste ver cómo la historia se repite Los actos de xenofobia, los movimientos de ultraderecha El odio como motor de la antipolítica, les soy sincero Me da mucho miedo el mundo que viene Todavía estamos a tiempo de detenerlo No repitamos los errores del pasado El odio siempre es equivalente a la destrucción Siempre